bueno bueno pues mi linda gente, mis lindos suscriptores, mis lindos amigos estamos de regreso de acá adiós bueno bienvenimos para Carasucia venimos a Carasucia a vender el maíz de máscara así es mis amigos a ver como lo están pagando ahorita en la carazotea a la cara venimos ahorita que vendemos el maíz de máscara solo vean cuando llega un lote de maíz para aquí vamos a limar como vienen pero apresurados a comprarlo así es pero no hay parqueo aquí a dónde va, a ver el primero bueno, bueno, ahí está el primero ay, qué le dije pues ay, no ay, qué nervio mire, ahí está ya está descargando también uno a cómo está? 36 36 36 a cómo está? a 36 dice no, no va del otro lado hay que tener que preguntar aquí está pero no está ya ya separe que me dijeron no ahora te voy a preguntarle a aquel cualquier maestro ahí está el maestro y aquel le he vendido yo siempre ¿a cuál? a la segunda, pues no está ahí se mantenía ¿cómo me dijiste que llamabas? voy a preguntarle si está Chepe ¿a cómo dígale? nuevo Nuevo No veo más mira Está seco, seco No, 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 no Suena pista de verdad Suena pista de verdad Suena pista o no suena pista A mi me habían dicho que a 40 lo estaban pagando Ya está ahí está La vecina se va a dar un motor El carro es un carro 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 Entonces, ¿vos? Llevo un 36. ¿Ah? Un 36. Ah, ya le pagaste 2 dólares ya vos. No, no falta todavía. ¿Ah? No está bien seco, todavía hay que arruinar. Oye, ¿cómo arruina? ¿Cómo estás arruina? De verdad. ¿Y por qué no lo llevamos? Lo asoleamos y lo traemos otro día. ¿Y es 40? Ya le podemos hacer 40. Pero que lo paguen antes. No, no lo pagaste. No me llevara a pagar. No me llevara a pagar. ¿Dónde? ¿37, hombre? No hay 37, ¿no? ¿Ah? No hay 37 acá. 36. 36. Hay que pagar un rato. Hay que no está chepe, pues. No, no. 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 No, que las siguen al rato. No, no. ¿Qué Mésis? No, no, en la lo que la gaseosa no hay que mirar al mar jajaja en vez de ir para arriba no me miren se está el camión y lo montan yo solo 37 hombres de a los palazos de hambre si cuesta voz 38 y un beso de la dicha 37 hombres imagínate dos pesos de un solo me le bajaste vamos a escuchar otra oferta 37 hombres de a los palazos ¿Qué? 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 A 37 pesos y se va a llevar 2 pesos 1 de aquella ¿Qué? ¿3? ¿37? Sí Qué barato, hay tanto que gasta uno Ven unos 5 pesos ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba hace poco? A 40 y algo estaba El viejo Ah, el viejo estaba Agárrenos por viejo este pues Este ya no es nuevo y es viejo No, viene que O sea que el viejo vale más Sí El viejo ¿Cómo está el viejo? Pero el joven es más bueno No está tan hombre Se le pegaba la mano ¿A cómo está el viejo? A 47 ¿A 40 está el viejo? La mano de uno está 37 Así anda No No quiere Vámonos para la casa Vamos a ver más adelante ¿Vas a comprarlo? 48 ¿Y el negociante así es? ¿Tiene el teléfono ahí? ¿Dónde te va a matar un número? A ver dónde cae una rama aquí ¿Qué número es? ¿De rato? Si ahí va a matar el carro ya solo para empaquetarlo Sí, pues si crees que es Ahí mismo ahí va Pues si, ahí mismo ahí va Solo enseñan el seco y ahí Le echan todo Un chepe Un chepe Un chepe de aquí Un chepe Un chepe de aquí Norma Hoy sí hay bruta bonita Ahí donde fuimos aquel día a grabar ¿Aquí? ¿De allá? Ah, no, 24 No, no, no No, no No, no No, no No, no No ¿Ah? Que hoy, donde fuimos a grabar la vez pasada con Mincho Yo contento estaba porque ya eran dos pedos cabalitos para la... Para la... Para la torta No No Este, la vez pasada que fuimos a grabar con Mincho ya no refusada Y ahorita ahí top 10 bonito ¿No vieron a Mincho pues? ¿Dónde anda? Ahí un carro Calonia Sandra No lo vieron No lo vieron Hijo mi carro Hay cabal por este... Lentada de Huachapillo Digo Un carro blanco Sí De robo Ahorita aquí hay cara sucia este a 40 me estaban dirigiendo Por eso a veces uno no crea va Sí Es lo que le digo yo Ajá Ahora sí te saco Sí, con el anero Sí Pero está el anero Sí Pero está el anero Entonces no estás seguro porque... Sí Cuidado Si Cuidado Cuidado A ver Cien Cinco o diez Ahí Pues si la Sandra le agarran pero no tiene pistura Va a ser una llamada a ver si él le consigue ¿Verdad? Ya andamos haciendo aquí máscara por el amor a Cristo eso hubiera ido allá 4 pesos 4 pesos 4 pesos vendamos una aquí para que nos compre las tortas y la papá lo vamos como 40 pesos ah pero eso pues si eso era allá o que nunca le diera el número nunca porque cuando estaba en el despecho y terminando camara se ponía en la fila pues si pero ponganle 4, 8, 12 10, 6 20 dólares ya y nada quiere dar 5 pesos pues si a 20 pesos mas bueno aquí compra bueno aquí compra hay nuevo eh si cuánto cuantos tenemos aquí todas ofertas ahorita cuantos dólares no 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 ni allá está anda a verte allá vos voy a ver un maíz aquí no 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 ya te pago tres días en el sol este maíz todo 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 50 vale vámonos vámonos pues yo vivo ahí en la clínica y ustedes me lo van a dejar a la casa y se lo pongo cuantos dólares son 10 10 ahí vivo en la clínica se ha fijado hasta el paso donde hay la llanta hay una calle nueva que hicieron encementar ahí llevo yo a la cuadra vamos y porque es que necesitas son 38 38 39 no a las cabales yo les juro que estos a 35 le dijeron no 38 38 lo han dicho 38 lo han dicho entonces pero si es así vamos a ir de otro allá porque te lo han visto es el mismo revíselo yo porque en el carrito ando no ando explica vamos a regresarlo vamos vamos pues yo lo puedo regresar aquí carretuto si voy a regresar porque yo voy a pasar el cajero